Disfruta el carnaval con responsabilidad. Si vas a visitar las playas y ríos, sigue las indicaciones del personal de prevención. Utiliza bloqueador solar y evita entrada al mar si hay corrientes que arrastran. Vigila a los niños y adultos mayores. No arrojes basura y verifica el estado de las mareas antes de navegar. Un mensaje de la Fuerza de Tarea Conjunta. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá.